¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Y ya empieza el plebolatino! ¡Eso, eso, eso! ¡Y ya empieza el plebolatino! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad El viejo año de felicidad Feliz Navidad Votando un, dos, tres Ballando, votando, cantando Feliz Navidad Votando un, dos, tres Ballando, votando, cantando Feliz Navidad Votando un, dos, tres Feliz Navidad